Oh, 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 oh... ¿Qué he hecho para recibir lo que me das? Oh, 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 oh... Yeah, oh, oh... No me ganaba estar aquí Yeah, yeah, oh, oh... ¿Al que me viste? Debí recibir mal por lo que he hecho No sé qué decir No sé al que me viste Para ser tan bueno, pues lo que tengo y lo que soy, a ti lo debo Así como gusano convertido en mariposa, no soy la misma cosa, tengo tu gracia Como el día y la noche cambian de color, cambiaste mi lamento en baile, me diste tu amor Cuando más perdido y hundido estaba en el fango, de príncipe y de sacerdote tu me diste rango Cuando más oscuro y torcido estaba mi mundo, llegaste con tu luz a enderezar mi rumbo Lo que has hecho tu por mi es inexplicable, las razones para agradecerte son incalculables Dime por qué, que me diste, no lo entiendo, si ni siquiera merecía estar viviendo Yo, de la derrota a la conquista, y el que veo en el espejo, no soy yo, es un protagonista Nunca me apartaré de tu camino, eres señor, mi rey, mi luz y mi destino Te amo, no sé que te viste, para ser tan bueno Pues lo que tengo y lo que soy, a ti lo debo Lo que tengo y lo que soy, no es por mi sudor, es por tu gran amor, tu misericordia, mi señor Mi casa, mi vestimenta, todo, el alimento que me sustenta, todo A ti me debo, de ti dependo, sin ti nada soy, sin ti nada tengo Tú, el amigo que me faltaba, la red que me sacó del mar cuando me ahogaba Para llevarme desde el barrio hasta las naciones, con tu palabra alcanzando corazones La vida entera nunca me bastaría, para agradecerte y humillarme como debería Gracias, es todo lo que puedo decir, y obedecerte en mi diario vivir ¿Por qué tan bueno? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué lo hiciste? Gracias, dime que me viste Yo sé que me viste Para ser tan bueno Eres el aire Eres mi amor La llama que arde en mi corazón El que me ama El que me ama El que me ama El que yo no lo olvido Lo olvido Yo mantendré Llegaré bien Yo puedo aceptar Estar Llego de ti El que me ama El que me ama El que yo no lo olvido Lo olvido Yo mantendré Llegaré bien No puedo aceptar Estar Llegaré bien Mi vida Tú eres la verdad Hace que cause alegría en mí Cuando hay tiempo De tempestad Lo que anhelo es estar cerca de ti Porque en mi vida Eres primero Cierro mis ojos Y ahí es cuando te veo Yo quiero más Saber de ti Eres la luz Pasión para mí Tus manos a mí me llegan Me regalan amor sincero Esta pasión que yo siento por ti Y a mi corazón Van a estar primero Mi vida ya no está vacía Ahora veo lo que no veía Tú sabes que te quiero Cuanto te quiero El que me ama El que me ama Yo solo lo olvido Lo olvido Se mantendré Cerca de mí Yo puedo aceptar Estar Y a mi lado te quiero Sin ti Yo me muero Yo vivo Y respiro Solo Porque me ama Y mi alma sedienta Te anhela Y te busca Mi amor Mi amor Yo te ruego Nunca te apagas de mí Yo siempre quiero estar contigo Y sé que tú quieres estar conmigo A tu lado me siento un niño Que depende de tu amor y tu cariño Tú le das a mi vida Contigo yo lo siento Siempre quiero ver tu calor No se diga y sin tu amor Eres el aire Eres mi amor La llama que arde en mi corazón Porque me amas Yo solo lo olvido Se mantendré Cerca de mí No puedo aceptar Estar Llejos de ti Porque me amas Yo solo lo olvido 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 Gracias por ver el video.